Bueno, pues abrimos las piscinas municipales con todas las recomendaciones de prevención del COVID y que básicamente son el control de aforos. El control de aforos se hace con un sistema de cita previa a través de la página web del ayuntamiento. Hay un banner de deportes.alcanis.es donde se puede clicar y los usuarios registrados pueden ahí hacer una reserva de los espacios de la piscina. A la entrada de la instalación se cuenta un plano de todas las principales zonas. Hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zonas correspondientes a diferentes zonas de la piscina. En total dan un total de 138 plazas y entonces a través de la página web de la aplicación que os he comentado la gente reserva determinado espacio y aquí tiene como poder orientarse. El acceso se hace directamente a través de esta puerta. No están habilitados los usuarios por temas de prevención, solo la zona de aseos que se invita a utilizar lo mínimo posible. Se han establecido tres turnos, uno de 10 y media a 13.30, otro de 14 a 17 horas y otro de 17.30 a 20.30. Las medias horas que quedan de 13.30 a 14 y de 5 a 5 y media se utilizan para hacer una desinfección tanto de vestuarios como de las zonas que más se frecuentan por los usuarios, la barandilla perimetral, las escaleras de acceso, las duchas y principalmente los aseos, que es el único que está habilitado. Entonces en esas medias horas se hace la limpieza y desinfección y a partir de esa media hora puede entrar el siguiente turno de usuarios. Se puede reservar un máximo de un turno por persona y día. Aquí cada ayuntamiento se ha optado por un sistema de señalización. Las recomendaciones decían que se establecieran marcas en el suelo, ayuntamientos que han pintado en la pradera, pero claro, eso supone muchas horas de operario cada día marcando con yeso, el césped se riega porque se riega cada día, se corta cada semana. Entonces nosotros optamos por esta solución, que es marcar marcas que representan esta zona. Aquí se puede ver lo que representa una parcela. Y bueno, pues es una zona más o menos de unos 9 metros cuadrados. La normativa indica que puedes dejar tus cosas a menos de 2 metros del siguiente usuario. Se indica a los usuarios que dejan sus pertenencias en el centro de la parcela y así pues se guardaría la distancia de seguridad que recomienda Sanidad. Como he dicho, hay 3 franjas horarias. Cada usuario puede reservar una franja por día desde el día anterior a las 12. O sea, no puedes reservar toda semana. Y hasta el mismo momento de que ahora mismo, por ejemplo, que está a punto de empezar en la franja horaria de tarde, pues a mitad de tarde si hay un usuario que tiene esa disponibilidad puede entrar y si hay plazas disponibles pues la podría reservar.